Oración poderosa a San Alejo para alejar magias, enemigos, envidias, malas lenguas, traiciones y celos. Oh glorioso San Alejo, alma devota y entregada, santo virtuoso, santo bienaventurado, que inspirado por el Señor te alejaste de la vida familiar y supiste renunciar a todo para servir solo a Cristo en la mendicidad. A ti que fuiste caritativo y seguiste los pasos de Cristo, permíteme alcanzar la presencia divina. Bondadoso San Alejo, lleno de benevolencia, tú que por tus oraciones encontraste favor ante María, acude a ella en mi nombre y llévale mis afectos, pídele me guarde y me refugie bajo su manto. San Alejo bendito, santo, mundialmente admirado y venerado, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo, los demonios, los espíritus malos, la ruina, la pobreza, los chismes, las maldiciones, las brujerías, las hechicerías. Me declaro en el nombre de Jesús bendecido, fuerte y protegido ahora por las llagas de Cristo, por su sangre preciosa. Hoy te invoco, San Alejo, porque preciso tu ayuda. Trabaja a mi favor y no me dejes abandonado. Con toda humildad y sinceridad te pido mi auxilio y alejes al enemigo y al mal de mi lado. Yo quiero que digas tu nombre completo en este momento. Me consagro a ti, San Alejo. Consagro mis bienes materiales y espirituales, mi pasado, presente y futuro, y toda mi vida. Y me declaro en fe aquí y ahora protegido por la sangre de Jesús. San B, San Alejo, aléjame de Satanás y de los espíritus malévolos. Aléjame del mentiroso, del ruin y del traicionero, del traidor, del difamador y del dañino. Separa mi vida, mi hogar, mis posesiones y mi trabajo de maleficios, engaños, mal de ojo y de las malas lenguas. Aléjame del mal amigo, del mal vecino, del mal pariente y de todo aquel que quiere verme rendido, hundido y humillado. San Alejo, aléjame de la envidia, del mal y de la injusticia. Aléjame de los celos y del rencor, del rechazo, de la soledad. Escóndeme donde no me pueden encontrar los que quieren causarme perdición. Señor, oh glorioso San Alejo, llamado el hombre de Dios, acércame al buen Jesús y a la protección de la Virgen María, para que con sus divinas bondades y su mediación me cubran en abundancia de todos sus bienes, que me guíe por la senda de la salvación eterna y me libren de todo mal espíritu terrenal. Ruégales y ayúdame a conseguir todas las gracias divinas que necesito. En este momento presenta aquella gracia divina que estás pidiendo a San Alejo, creyendo que ya está hecho, que ya está solucionado ese problema, que ese mal vecino o que ese peligro ya está disuelto. En el nombre de Jesús, preséntalo ahora. San Alejo piadoso, San Alejo fuerte, San Alejo inmortal, en ti dejo lo que me atormenta. Tú que repartes desde la gloria tus favores y bendición. Bendíceme, bendíceme, bendíceme por medio de la Santísima Virgen, de tu amado Hijo Jesucristo, por la gracia y dones del Espíritu Santo, ten piedad de mí, dame la ayuda que tanto preciso. Amén. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. Oh Señor, tú que infundiste en el glorioso San Alejo la virtud de la perfecta humildad, de la obediencia y la caridad, haz que sepa imitarte y reine en mi corazón la bondad, y ha sepa hacer el bien a mis hermanos como él lo hizo. Por su mediación te pido me ilumines, ilumines mis obras y pensamientos. Y tú San Alejo que eres mi patrón, me ayudes a ser humilde, a luchar contra el orgullo, las alabanzas vanas y la soberbia. Que sepa hacer en todo momento lo que más agrade al creador del universo. Y gracias por el favor que te he pedido porque sea en fe que ya está hecho. Ahora está hecho. Gracias. Amén. Se reza un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria, creyendo en fe que todo ya está resuelto. Salón, Dios te bendice. Soy el Padre Camilo. Suscríbete a este mi canal de la fe. Dios te bendiga.